Se vienen las vacaciones de invierno y hora libre te espera para jugar y divertirte. Vení a ver todo lo que tenemos preparado para que pases las mejores vacaciones jugando. Sala de muñecas, juegos, juguetes, espacio al aire libre, con una actividad diferente por día. No necesitas traer nada más que ganas de divertirte. Podés ver las actividades de antemano siguiéndonos en Instagram y Facebook. Búscanos como arroba horalibrearg, todo supervisado y guiado por maestras jardineras. Vos elegís qué días y cuántas horas querés venir. Estamos de lunes a jueves de 15 a 21 y viernes y sábado de 15 a 0. La hora tiene un valor de 150 pesos, pero en vacaciones podés pagar 400 pesos por día y jugás desde que abrimos hasta que cerramos. Estamos en Quintana 1078 y te esperamos para que te diviertas inteligentemente.